Es mi imaginación, mi línea es una nave Volando con las aves, es su imaginación Sin ninguna razón, sin destino ni planes Llevó su corazón en el cielo, sin ninguna razón Por eso no la busquen en el suelo Ella sacó su amor, en pleno vuelo Viajando por el cielo de la vida Escuché la verdad y las estúpidas mentiras Imaginando buenas, mirando desde arriba Yo no lo sé, mi niña sabe Volando en un avión Sustando a las aves, miriña con sus naves Chorrea con fusión El maldito motor Patio del ritmo del mundo De menos de un segundo Vuelo mi corazón Por eso no me hubo un tiempo en el suelo Estos parellos son en pleno vuelo Buscando por el cielo de la vida Escuché la verdad y las estúpidas mentiras Imaginando buenas, mirando desde arriba Imaginando buenas, yo no lo sé, mi niña sabe Yo no lo sé, mi niña sabe Los pucios se estuvieron a las ramas Altas, placas y morenas A buscar las piñas buenas del amor Con amor, yo no lo sé, mi niña sabe 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 Pero no lo sé, mi niña sabe Yo no lo sé, mi niña sabe ¡Gracias! ¡Gracias!